50 razones para amar más a mi universidad. El Museo Nacional de la Muerte se inauguró el 19 de junio del 2007, bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con la donación de la colección personal del maestro grabador Octavio Bajonero Gil. En 2014 se amplió el discurso museográfico con la inclusión de la iconografía de la muerte y el arte funerario en el desarrollo histórico de México. En las nuevas salas de exposición se albergó, en como dato, parte de la colección personal de Daniel Mercurio López Casillas. La imagen del museo rescata la personalidad renovada y festiva de la iconografía de la muerte y el arte funerario de México, con un recuerdo de las manifestaciones tradicionales y coloridas de la muerte, tales como el papel picado y las calaveras de azúcar. El museo está distribuido en tres recintos del Patrimonio Universitario, el Edificio 19 de Junio, el Edificio Humberto Martínez de León y el Edificio Jesús Gómez Portugal, construcciones colindantes que se ubican en el centro de la capital del estado. Hola, soy Jorge Armando Gaitán Rojas y soy un visitante del Museo Nacional de la Muerte. Dada la ubicación del Museo de la Muerte, pues en una zona muy céntrica, uno va pasando y muchas veces le toca ver a uno ese, pues sí, el edificio del Museo de la Muerte. Consideramos que el tema de la muerte, pues es como un tabú en algunas de las culturas, pero pues eso mismo es lo que a mí me llamó la atención, saber cómo es un museo de la muerte y pues cómo se desarrolla todas las formas artísticas en torno a este tema. Ya tenía muchos años sin visitarlo, pero la verdad he quedado impresionado, puesto que hay unas salas donde son interactivas, entonces eso se me hizo muy padre, tienen una parte donde tú creas tu propio altar de muertos, hay muchos videos relacionados a las formas de expresión de la muerte, obras de teatro, dramatizadas. Entonces en general a mí se me hizo muy padre, toda esta remodelación que hicieron al museo, la verdad se me hizo fantástico. Y lo interesante de esto es que como se va dividiendo en periodos históricos y así mismo de diferentes manifestaciones culturales, entonces lo que uno va a encontrar primeramente pues es la forma prehispánica de desarrollar los actos funerarios, de cómo las diferentes culturas prehispánicas veían a la muerte. Asimismo pues uno va a encontrar lo que sería ya manifestaciones más modernas, novo hispanas y del siglo pasado y finalmente también hay otras salas donde viene lo contemporáneo, ya artistas más de nuestra época, donde se manifiestan de diferentes formas, ya sea con calabritas literarias, con dramatizaciones teatrales o bien con formas de pintura, de dibujo, diferentes expresiones artísticas e incluso históricas como lo serían los códices, las momias, temáticas por ejemplo encontramos más modernas como las máscaras de Halloween y una parte muy interesante es lo referente a lo interactivo, puesto que todo el museo se encuentra en un ambiente de música, de relatos, de historias referentes a la muerte. Pues a mí lo que más me gustó fue la variedad de temáticas que uno encuentra, porque por ejemplo hay una parte donde se enfoca en la representación de la muerte en varias partes del mundo, así mismo de lo prehispánico se me hizo muy padre, encuentra uno incluso huesos reales. Este museo yo considero que es para todas las edades, o sea si bien es un tema, la muerte es un tema que pues a muchas personas no les gusta hablar y todo eso, pues al final de cuentas los niños, a los adultos, hay incluso excursiones en las escuelas que los traen a este museo y pues a mí se me hace, yo que vi a los visitantes pues todos están así muy maravillados con todo lo que encuentran en este museo. Pues es una gran forma de la universidad de difundir, no solo a los estudiantes, sino al público en general, la cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres referentes al torno de la muerte. La verdad, pues sí, está al alcance de cualquier persona que venga al centro histórico. Bueno, quiero felicitar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por estos 50 años, no han sido fáciles, pero pues han demostrado a lo largo de toda esta trayectoria, pues una gran calidad educativa y el que tengan una medios de divulgación cultural como lo es el Museo Nacional de la Muerte, pues nos hablan de un compromiso hacia no solo a los estudiantes, sino a toda la sociedad hidrocálida. El Museo Nacional de la Muerte, una razón más para amar a mi universidad. El Museo Nacional de la Muerte, una razón más para amar a mi universidad. El Museo Nacional de la Muerte, una razón más para amar a mi universidad. Gracias.